Oigan, qué desafortunado comentario que dijo Martí Batres sobre Monreal. Digo, nosotros entendemos que sí, efectivamente, pues si llega a un gobierno, alguien que viene de fuera, que no es de la Ciudad de México, y pone a empresarios de su entidad a que tengan una posibilidad de trabajo aquí en la Ciudad de México, pues se prestan malas interpretaciones, algo que no habría que hacer. No realmente hay que hacer mejor las cosas. Pero sí quiero comentar este asuntito de Martí Batres. Porque Martí Batres representa al Movimiento de Regeneración Nacional, lo dirige en la Ciudad de México. ¿Y qué nos preocupa de él? Que dice que él sí sabe de la Ciudad de México, que él sí conoce la Ciudad de México, y que Monreal, pues, es acatecano. Qué desafortunado comentario, dice Martí Batres. ¿Por qué? Porque eso es discriminar. Este asunto de decir que la gente que no somos de la Ciudad de México, pues no tenemos una capacidad para estar aquí, o gobernarla, o trabajar en ella, o hacer alguna diferencia, hace que nos pongamos a pensar de qué manera él tuvo una representación nacional. ¿Cómo es posible que él recorriera entidades de la República y en su cabeza decía, pues estos son menos que yo? ¿O cómo lo pensaba? ¿Cómo nos ve a los que no somos de la Ciudad de México? ¿Qué le ocurre a este caballero? A este caballero que debería ser ejemplo de integración y de defender la nacionalidad mexicana. Y decir, bueno, todos los mexicanos aquí estamos. Y todavía les voy a decir algo, eh. Si hubiera que contratar a un asesor extranjero, ¿por qué no lo vas a contratar? Pero el asunto que nos parece verdaderamente deleznable es que una figura que representa a un movimiento que busca el cambio, que busca la integración y que busca la justicia, sale con un comentario tan desafortunado. Creo que en Morena se tendrían que tener mejores y más dignos representantes. Mejores y más dignos líderes. Que un personaje que cree que por nacer aquí, él es el que sabe todo y puede hacer mejor las cosas. Nada más porque es de aquí. No, hombre. Si eso fuera cierto, imagínense, yo me lo aplico a mí mismo. Yo soy de Córdoba, Veracruz. Y en Córdoba, Veracruz, ¿qué ocurre? Que de pronto, pues yo, el café es una cultura que está muy extendida, que todos bebemos café. Pero no por nacer en Córdoba, soy un experto en café. Tengo que ir a estudiar y tengo que formarme y tengo que tener una capacidad y una habilidad que no necesariamente tampoco me la dio la ciudad de Córdoba. Lo he aprendido también en la Ciudad de México. Y yo no pienso que por nacer en un lugar tienes más capacidades que otros. Quizás lo que vemos en el comentario de Martí Batres es que tiene una incapacidad por aprender sobre el combate a la discriminación y que no le permite la integración. Una sociedad que quiere una vida democrática justa y plena no discrimina. Martí Batres, no discrimines.